24 horas ya no son suficientes para amarte 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Ya no sé cómo decirte lo querida Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conmuga el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Un fracaso en esta vida no te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer No puedes confiar en mí y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover 25 horas al día vida mía 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se conmuga el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves me vas a enloquecer 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana Tú sabes quién es Te lo digo Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres lograr suplicar Todo mi corazón te voy a dar 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 25 horas al día vida mía 8 días a la semana si te da la gana 10 días a la semana si te da la gana 8 días a la semana si te da la gana ¡Hero! 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 Proyecto uno ¡Ela!